Hola bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo recién les he podido grabar, prácticamente todas las mañanas se me ha ido, porque han estado viniendo a revisar unas conexiones que se habían hecho mal. También a ver algunas cosas que se van a mandar a hacer de la cocina, los cabinetes, porque igual quiero cotizar en varios lugares, entonces han estado viniendo para tomar las medidas. Así es que se me ha ido todo el día. En un ratito voy a ponerme a cocinar, espero poder llegar a las 12 con toda la comida lista. También tengo que listarme porque me tengo que ir a la burbuara. Voy a poner a hacer pollito. Según la receta dice que tengo que tener los ajitos, este es ají panca de Perú, también tengo mi ají amarillo de Perú. De ahí la pimienta, comino, la mostaza que compré ayer, ¿se acuerdan? Ahora, dijeron vino blanco, chicas, pero como no tengo vino blanco, voy a usar vino porto de Goa. Entonces, todo esto se tiene que hacer una mezclita y bueno, con la pimienta, perdón, con la sal. Entonces voy a hacer mi pastita para hacer mi mezcla, a ver cómo me sale, ¿no? De ahí también tengo que ponerme a zancochar las papas y la beterrada, que son los más importantes para mi ensalada rusa. La mezclita, veías, lo voy a hacer acá, en este bolsito. Lo voy a hacer prácticamente al ojo, aunque según la receta dice que son una cucharada de ají amarillo, tres cucharadas de ají panca, y de ahí todo es como quien dice una cucharada de mostaza, y como que uno lo va poniendo según al gusto, ¿verdad? Entonces yo voy a ir viendo, y también el tamaño del pollo, eso también influye mucho, cómo se va haciendo la mezcla, ¿no? Si es que veo que tiene muy poquito, lo voy a ir agregando más, porque obviamente no soy una experta ni nada de eso, pero igual les estoy compartiendo un poco el experimento que voy a hacer hoy día. Espero que salga riquísimo. Esto debe ser más o menos una cucharada, creo que me ha pasado, no importa, porque mi pollo es un poquito grandecito. Este de acá sí le voy a echar todo, el ají panquita. Igual ahí tengo más. Así es que voy a hacer ahí toda una mezcla, chicas. De ahí también me dicen que la mostaza, un poquito de mostaza, bueno, una cucharada de mostaza. Uy, acá no la he terminado de abrir. Venía sellada, chicas, me había olvidado que venía sellada. Como no soy una experta cocinera, chicas, yo hago lo que puedo. Hago ahí mis inventitos. Bueno, le vamos a echar la mostaza, no mucho para que no salga tan... No sé, el sabor de la mostaza a veces es fuerte. Ajito. También un poco de ajito. A ver, ahí está, un poquito de ajito. Vamos a ver qué más dicen. Comino. Acá tengo un comino, chicas, les voy a mostrar. A ver, ay. Acá está mi comino. Chicas, este comino es súper, súper, mega, archipurísimo. Que me lo... Que me lo dio una amiga de mi lobsito. Prit. ¿Se acuerdan de mi amiga Prit? De verdad que este tiene un olor, chicas. No sé cómo mostrarles, pero... Tiene un olor increíble. Ese se lo he echado solamente a penititas. Nada más les voy a echar, chicas, porque de verdad que es bien fuerte este comino. Entonces lo voy a echar a penitas, nada más, porque... No quiero que se impregne todo, un poco de comino. Y acá voy a echar mi... Pimienta negra. Mi querida pimienta negra. La pimienta negra ya está me gusta porque es bastante, bastante pura. Entonces, esto hace que me guste bastante. Entonces la vamos a echar acá de frente, nada más. Un poquito de pimienta. También un poquito porque si se le echa mucho, la pimienta sabe que pica. Entonces, a penitas. Y un chorrito de vino. Acá está mi vino de Goa. Mi vino Porto de Goa, chicas. Entonces le voy a echar un chorrito. Es vino blanco, pero como no tengo vino blanco, con vino Porto será. Entonces voy a usar la tacita. O mejor dicho, la tapita del mismo vino. Vino, oh, de verdad que este vino huele riquísimo, chicas. Y lo voy a echar. Entonces ya está. Y ahora, si voy a mezclarlo todo. Lo voy a mezclar con el tenedor, creo yo. Voy a hacer todas mis mezclas ahí con el tenedorcito. Yo cuando esté listo mis mezclas, les enseño cómo lo he hecho todo al pollito. Ella ya se ha quedado mi mezclita. Ya está. Ya lo probé. Está bien de sal. Creo que me he pasado un poco el vino, chicas. Bueno, haremos pollo borracho. Al final. Pero creo que ya con la cocinada, con todo eso, se va a poner un poco el sabor del vino. Pero ahí está, chicas. Veis, aquí está mi pollo. Si lo ven así, es porque acá lo han rostizado. O sea, está crudo, todo así normal. Pero solamente toda esta parte está como que quemada, rostizada. Porque tiene la piel. Justo había el pollo entero así, toditos así. No sé por qué lo rostizan, la verdad. No sé si es para mantener la piel, qué sé yo. No me explicaron bien. Incluso yo dije, bueno, entonces un pollo normal sin piel, pero no había. Todos habían acabado. Solamente quedaba así. Igual voy a intentarla a ver qué tal sale. Entonces aquí está mi mezclita. Obviamente con las guantes, porque ya saben. Para no contaminar nada. Y vamos a ver qué tal nos sale este pollo. A mí me enseñaron que con el cuchillo se le dice que hace como huequito. Para que pueda ingresar todo lo que es la mezcla, ¿no? Yo ya le he hecho varios huequitos. Entonces, ahora le voy a meter la mezclita que he hecho acá. La voy a ir vaciando. Ya vamos a ir vaciando. De a pocos, de a pocos. La voy a ir vaciando. Ahora, como la clásica, ¿no? Que madurnamos bien. Obviamente que en el centro o dentro del pollo es donde más se debe llenar. Eso. Ahora sí, ya puse mi pollito. Ya lo tapé todo para mandarlo a la frigidea. Dicen que lo mínimo es que tiene que estar tres horas en la frigidea. O caso contrario, de un día para otro. Bueno, yo lo voy a tener por lo menos unas ocho horas. Porque ya es casi el mediodía y en la noche recién lo voy a cocinar. Y ya está mi arroz que voy a ir preparando. Pero eso lo voy a usar para mi chocolate. Miren, veía. Sí, está como que ha reventado más. Está un poquito más, más ocotudo. Y como que ha súper crecido un montón. En cambio, la vez pasada en Navidad con el arroz basmati. Era un poco más difícil. Yo creo que esta vez sí va a salir mucho mejor mi chocolatito. Así es como tenía que quedar el arroz. Todo más ocotudo. Pueden ver. Así. Esa es la consistencia que estaba buscando en Navidad. Pero que me salió ahogado. Por eso dice, influye mucho el tipo de arroz. Entonces recién esto de acá, esto. Todo este más ocotudito que ven. Es lo que voy a licuar para hacer esta cremita. Y como sé que va a salir espeso. Le echo un poquito de leche. Para que no sea pues tan, tan duro. ¿No? Sino que esté un poquito ligeramente suavecito. Y ya les voy a ir enseñando. Cómo voy a hacer ahora este nuevo chocolatito con arroz. Bellas. Ahora sí ya está licuadito. Ven la textura. Esta es la cremosidad que estaba buscando en Navidad. Entonces ahora esta cremita la voy a vaciar. Aquí está mi chocolate. Le voy a vaciar apenitas nada más. Poco por poco. Para ver cómo va bien. Cómo va. En caso de que se espese, chicas. Lo que tienen que hacer es muy simple. Simplemente le agregan un poquito más de leche. En caso no les guste tan espeso. ¿No? Y solamente quieren que esté como que un espesor suavecito. Bueno, un espesor. Vamos a ver. Según uno tiene que mover y mover. A ver cómo me va a quedar. Yo quiero que me quede cremoso. Ni tan espeso ni tan aguado. Así es que ya les voy a ir enseñando. Aquí está mi chocolate. Miren, ya está un poquito más cremoso. Así es la textura que a mí me gusta. Que está así cremosito. Lo tengo que seguir moviendo. Y es el chocolatito. Ya terminé de cortar mi queso. Ya también he cortado el tocino. Y voy a seguir cortándole mis frutos secos. Para poder tener todo listo y sea más fácil de preparar todo. Acá ya tengo mis pasitas. Pero como están muy larguitas, las voy a partir en dos. Para que estén perfectas para mi arroz árabe. A falta de pecanas, porque el arroz árabe es clásico con pecanas. Tengo nueces. Así es que los voy a reemplazar. Los voy a recortar. Porque como ven son súper grandes. Entonces voy a cortar mis nueces. Les enseño cómo estoy haciendo mi arroz árabe. Aquí un poco de ajito. Ahora he dejado que se sofría unos minutitos. Ahora le voy a echar las pasas. Bien todas las pasitas. Y también le voy a echar las nueces. Y le voy a dar una revolcadita. Un minutito, dos minutitos. Voy a dejar que como para que toman el sabor. Y una vez que ya está unos minutos, dos minutos. Recién le voy a echar el arroz. Ya tengo mi arroz basmati. Ya está súper bonito. Y también tengo acá la gaseosa. En el caso del arroz basmati. Como es duro. Siempre se echa por ejemplo. Si es una taza de arroz basmati. Van a ser dos tazas de agua. Ya lo voy a echar. Y lo voy a bajar bien. Y en este caso yo siempre le echo como que. Una. Un vaso de gaseosa. Y otro vaso de agua. Para que no sea tanta gaseosa. Entonces voy a terminar de echar bien el arroz. Y echar más agua. Y seguimos. Así bellas. Yo eché todo bien el arroz. El agua. Con la gaseosa. Algunos le echan un poquito de sillao. Pero yo no le voy a echar. Porque no encontré sillao chicas. Y también le echo dos cucharitas de azúcar. No le echo nada de sal por si acaso chicas. Todo ahora solamente voy a esperar a que graníes. Bellas ahorita estoy caminando a la Gurudwara. Justo hemos hecho una parada. Porque van a comprar algunas cositas para llevar allá. Y de ahí ya vamos a esperar que sean las 12. Ya he podido, como han visto, hacer mis cositas. Y ya cuando llegue más tarde voy a ordenar un poco para poder mostrarles cómo va a quedar todo el tema de la mesa. Así es que vamos ahorita a la Gurudwara. Y espero poder grabarlos un poquito allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está mi cena. Mi chocolatito. Siempre pongo varias cositas. Porque dice que siempre es bueno recibir en abundancia. Mis velitas doradas. Mis manzanitas. Esa es una cábala. Hice la mayonesa. La ensalada rosa. Los he separado porque a veces... Bueno, a mi losito de repente no le gusta con mucha mayonesa o mi suegra, ¿no? Entonces prefiero tenerla separado. Aquí está mi pobre pollo. Vamos a ver qué tal ha salido. Mi arroz árabe. Acá tenemos vinito para el brindis. Entonces aquí son chicas. De ahí ustedes me mando a contar si hacen alguna cábala en especial. Qué es lo que han hecho. Miren, yo les enseño mi bolsita. Acá está mi bolsita dorada que tiene lentejas, arroz y trigo. Y siempre trato de usar cosas doradas para este día. No importa si no es de oro o algo. Si sea de fantasía, pero de preferencia que sea algo dorado. Y para viajes siempre tengo lo que es mi pasaporte. Y bueno, mi billete. Entonces como que estos son mis cábalas. ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Chis! Con vinito de Goa. Salud chicas, por todo lo mejor para ustedes. ¡Chis! Salud chicas, por todo lo mejor para ustedes.